La victoria La victoria Si te preocupan los afanes Los problemas que ahora ves Recuerda que en Jesús está tu fe El enemigo es mentiroso Es el gran engañador Con trompeta de elefantes Gran ratón Levanta tu vara o Moisés Y por el mar no se mojarán tus pies Solo con trescientos de león El enemigo solo tiene a dar un montón Dante siete vueltas o suel Y esos muros caerán ante tus pies Cinco piedras escuchó David Con una sola energía Te caerán ante ti Levanta tu vara o Moisés Y por el mar no se mojarán tus pies Solo con trescientos de león El enemigo solo quedará un montón Dante siete vueltas o suel Y esos muros caerán ante tus pies Cinco piedras escuchó David Con una sola energía Te caerán ante ti Dime que tienes En tus manos El Señor a ti te preguntará Con esto solo Y tu fe Al gigante tú también Te derivarás Levanta tu vara o Moisés Y por el mar no se mojarán tus pies Solo con trescientos de león El enemigo solo quedará un montón Dante siete vueltas o suel Y esos muros caerán ante tus pies Cinco piedras escuchó David Con una sola energía Te caerán ante ti Cinco piedras escuchó David Con una sola energía Te caerán ante ti